Llegamos con estos cuatro, ¿cómo estamos? Para mí hay una sorpresa de ayer que fue el teléfono de Noelia Marzol. ¿Sí? Porque yo pensaba al menos que no tenía tanta banca. Fue la que más votos recibió de la gente. Sí, muy fuerte. Bueno, pero son los votos de Flor Viña. No sé, porque no se fue hace rato ya. No se fue hace rato. No era que hace un mes que entró. Bueno, pero igual la gente de Flor va a votar para que gane Jolly Lazarte, ¿no? A mí tiene su banca. Sí, pero es el equipo, sí. Para mí son los votos de Flor Viña. Vos la tirás abajo a Noelia. Él dice que está muy bueno que el teléfono... No, a mí Noelia Marzol me encanta, Tulia Costa me encanta, pero no me parece justo que ninguno de las dos ganen. ¿Pero son los cuatro mejores los que dan? Porque empezaron mucho después. A mí yo quiero que gane alguien que se esfumó todo el certamen. Lourdes, el Cone. Sí, pero es un granito. Me hubiera encantado un Tirri también. Sí, entra gente en la mitad y repechaza. Va cambiando. Y bueno, y bueno. Pero los que votamos y estamos afuera, a mí no me parece justo que gane Noelia, por ejemplo. Bueno, no sé, para mí va a ser... A ver, es una semifinal. Claro. Y fue uno de los dos más votados. Ahora el Conejo Noelia. Por eso te digo. Es complicado, es complicado. Porque viste que el Conejo estuvo acá. Sí. No, me despido, me despido, va a ir Omar. Pero el tipo sigue pasando, pasando, y ya está ahí. Yo creo que el Conejo se convirtió en el nuevo Nico Kiató. Ah. Que baila más o menos, que le cuesta mucho el baile, pero que es simpático y la empatía. Y la gente lo quiere. Exactamente. Porque Nico fue sorteando. ¿Eh? Y es como re humilde. Es humilde. Sí, sí. Es buena gente. Como su actitud, como agradecido y eso, como que... Oye, pero baila mal. Bueno, él también lo dice. Bueno. Nosotros, éramos los pataduras. Ajá. No, vos bailás bien. No, pará. No, vos y Yello bailan bien. Bien bailó Yello. Bueno, pero fíjate que... Brian también baila. El Conejo también le han pegado fuerte en todo el certamen. Lo de Coti, después Yello, Brian. Además tuvo el enfrentamiento con Coti, que no es poca cosa. Bueno, de los cuatro, ¿qué queda? Sí. ¿Cómo queda esto? Entonces tenemos a Noelia con el Cone. Noelia con el Cone, que es la segunda semifinal y la primera que va a ser hoy, que es la de Lourdes contra Tully. Ah, qué brava. Eso también. Bueno, cuídense ustedes que son los que... Vos pisaste la pista también, querida. Así que te... A mí me gustaría que gane Lourdes. ¿Lourdes? Sí. Vamos a ver que sea la canta. Hace 30 años se va bailando. Se lo tiene más que merecido. Y además es una genial bailadora. Perdón, ¿nunca lo ganó? Nunca lo ganó. No, nunca ganó. Lo que pasa es que para mí a Lourdes le juega... Con lo bien que baila. Lo que pasa es que si siempre la... O sea, siempre la acusan como del privilegio de ser la mujer del chato. Pero baila como lo vio. Y yo creo que le juegan contra en el certamen. Porque si lo ganan, van a decir, igual es la mujer del chato. Usted siempre contra los esposos, querida. No, porque no sé por qué decís eso. Ah, pero dato de color. Dato de color. Porque cambiaron los ritmos de la semifinal. Iban a ser otros. Creo que no se contó esto todavía. A ver. Martín. Va a ser... Son tres al final, no son cuatro los ritmos. Va a ser disco primero. Bueno, esa está buena. Cuarteto, que favorece mucho al Conejo. Al Conejo. De Córdoba. Qué bueno. Y lo mejor que pueden hacer, que fue lo que han hecho ayer en el superduelo, que la ritmo libre cada pareja podía elegir lo que quería. Ah, mirá qué bueno. Ah, bueno. Pero todo se puede modificar. Y a diferencia de ayer, para esta semifinal puede haber objetos agregados a unos elementos de semifinal. Ayer era únicamente la pareja, así como estaba pelada, sin filtro, en la pista. Llegan los cuatro mejores o... Para vos, ¿quién tendría que haber estado en la semifinal? ¿Te gustan? Obviamente... Encanta. No. ¿A quién hubiera sacado? Ya sé, a vos, obviamente. Yo no quería que llegue Jello, no quería que llegue Brian. El Conejo los mató con esto. Mucha bronca, ¿no? Con Jello. Me dio mucha bronca con Jello, ¿no? No, no me gustó lo que hicieron. La jugada que hicieron. Jugaron sucio. ¿La pasaste mal con eso? Me dolió lo de Jello. Brian se sumó como voto tibio siempre a la corriente de Jello. ¿Cómo siempre? ¿Te pareció siempre un tibio? Siempre siguió alguien Brian. Ah, ¿sí? Si Brian es así, al que tenía gallas, el chico de barrio, el que yo me planto, hago esto, hago lo otro. Pero siempre siguió lo que decía Jello. Pero, ¿a vos te pusieron de sin códigos? Sí. A ver, se puede no tener códigos, es un reality, es una buena jugada. Un juego. Yo siempre lo dije. ¿Pero no hay límites dentro de un reality? Pueden haber límites, pero depende de lo que vos quieras. A ver, yo lo que hice fue siempre mentí, siempre jugué sin códigos. Pero siempre me la... Siempre es un reality. No, no, por eso. Es un reality. Después, en la calle se dio otra cosa. Brian que decía, no, no, yo acá tengo códigos en la vida, este reality, para mí esto no es un reality, esta es la vida, somos una familia, somos un vestuario, chico, acá todos juntos. Todos tienen código, pero... Y después, le votó el conejo. Licenciada, perdóneme. Licenciada, por favor. ¿Alguien puede ser tan diferente en pantalla que en la vida real? Decí que sí, Doc. No me lo mate. Si no estás al horno. Bien, bueno, quizás la realidad, nuestra personalidad, y nuestros roles se mantienen, ¿no? En las diferentes esferas de nuestra vida. Pero la realidad, hay una cuestión como de valores, ¿no? El hecho de ir de frente, de ser sincero, de ser empático, de ser amable. ¿Y si es un juego, hay que ser un carmelito descalzo o hay que competir, como dice Martín, y armar una estrategia y ir por el débil? Creo que en ese sentido, cada jugador elige lo que quiera hacer, como de la misma manera desea manejarse, digamos, en la vida. Pero sí, de alguna manera, quizás, en estos programas, ¿no? Ajustar un poquitito la personalidad, nuestros rasgos de personalidad, es conservarlos un poquitito. Quizás arme un poco más el personaje. Martín es un mentiroso, pero acá es un mentiroso serial, digamos. Bueno, porque quizás encontró... Este es bravo, pero es bueno. Martín, todo el mundo dice que sos bravo, pero todo el mundo te quiere. No, son todos buenos, son todos buenos. No, no lo quiere todo el mundo, los bailando lo odiaban. Bueno, ahí adena. Hasta la de vestuario te odiaban, Martín. Hacete cargo. Ahí lo aclaré, fue un día una confusión y pedí disculpas. Nada, fue tan nervioso. Escuchá, te odiaba, te odiaba a Brian, te odiaba a Yello, te odiaba a Milet, te odiaba a la de vestuario, te odiaba a Lourdes, boludo.